bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo les traigo información muy importante porque tenemos nueva presidenta así es tenemos nueva presidenta de la cuarta transformación es muy importante que escuchemos las palabras de luisa alcalde que van dirigidas especialmente para el presidente andrés manuel lópez obrador y también para el pueblo de méxico presidente presidenta electa gobernador a todas y a todos el presidente andrés manuel lópez obrador estableció un postulado que se convirtió en guía para todo el gobierno por el bien de todos primero los pobres este principio hay que recordar que no es del 2018 o del 2024 este principio fundamental lo viene manejando el presidente andrés manuel lópez obrador desde su elección del 2006 e incluso antes sin embargo no solamente se quedaron en palabras ya que este principio fue llevado a los hechos día con día el presidente andrés manuel lópez obrador se preocupó por cada uno de los adultos mayores por las madres trabajadoras y principalmente por el pueblo de méxico el pueblo más necesitado y olvidado por los neoliberales y eso significa que cada estado del país ha gozado de los programas sociales ha recibido inversiones en la infraestructura pero el amor no se puede esconder oaxaca para el presidente lópez obrador es un estado muy especial quizá porque aquí nació benito juárez quizá por la cultura y la identidad de su pueblo por su organización social y comunitaria por la fraternidad la hermandad la solidaridad lo cierto es que oaxaca fue una prioridad y que bueno realmente nos alegra saber que el presidente andrés manuel lópez obrador se preocupó por los estados del sur ya que los estados del sur son por lo regular los que más sufren en una situación de vulnerabilidad el presidente andrés manuel lópez obrador al tener esta preferencia significó y tomó en cuenta el principio de que primero los pobres y los mexicanos todos los mexicanos que apoyamos a la cuarta transformación vamos a entender porque el presidente miró primero los estados del sur y después los estados del norte estas acciones del gobierno de la cuarta transformación en oaxaca están envueltas en una idea amor con amor se paga este amor es recíproco tanto del presidente andrés manuel lópez obrador hacia el pueblo de mexico y del pueblo de mexico hacia el presidente andrés manuel lópez obrador el amor no se puede esconder dice claramente la nueva presidenta de la cuarta transformación y tiene mucho razón bastante razón porque el pueblo de mexico está muy triste con la salida del presidente aún lo muchos quieren que se quede pero también hay que estar conscientes que él necesita descansar después de décadas de lucha constante contra los opositores lo que se presenta a continuación es fruto de la coordinación de muchas dependencias pero que tuvieron como cabeza al presidente que mes con mes se reunía con nosotros para conocer los avances iniciamos informándoles que por parte de la secretaría de desarrollo urbano se realizaron cuarenta y nueve mil setecientas cincuenta y ocho acciones de vivienda con una inversión de cinco mil millones de pesos si bien se atendieron doscientos un municipios se le ha dado prioridad a juchitán de zaragoza a santo domingo tehuantepec a ciudad ixtepec a san juan bautista tuxtepec debido al enorme rezago habitacional que existía en el caso específico de huatulco se hizo un programa de reubicación y regularización de asentamientos irregulares hay que recordar que en este municipio se presentaba una enorme problemática de ocupación irregular al no existir condiciones para el crecimiento y para el desarrollo urbano ordenado así que se hizo un diagnóstico visitando casa por casa se identificaron treinta y siete asentamientos irregulares en zonas urbanas quince localidades en zonas rurales y en coordinación con fonatur se logró un desarrollo de proyectos de vivienda que dio certeza jurídica por fin a dos mil trescientas cincuenta y siete familias pero atentos atentos a esta información el presidente antes manuel lópez obrador dio apoyos a la vivienda sin embargo la presidenta claudia sheinbaum ya anunció que también darán prioridad a las mujeres ya los jóvenes para que puedan adquirir o construir una vivienda durante su gobierno así que es importante adultos mayores madres trabajadoras mujeres personas con discapacidad que ustedes que están viendo este vídeo se suscriban porque estaremos al pendiente para darte a conocer cuáles son esos requisitos cuáles son esos documentos fechas periodos tiempos que vas a necesitar conocer para poder formar parte del programa que ya anunció la presidenta claudia sheinbaum en relación a las viviendas evitando que éstas optaran como lo habían tenido que hacer en el pasado por asentamientos en otros predios a través de estos famosos intermediarios que promueven construcciones de viviendas precarias y altísimos costos gracias a este proyecto se entregaron así mil seiscientas sesenta y un escrituras y hay cuatrocientas más en trámite por otro lado durante el gobierno del presidente lópez obrador a través de la secretaría de medio ambiente hemos protegido veinte mil seiscientos ocho hectáreas como áreas de conservación así como dos mil setecientas cuarenta y ocho especies de flora y fauna adicionalmente en la región de chimalapas once áreas fueron destinadas voluntariamente a la conservación con un total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochenta y seis hectáreas para garantizar que los bienes sean para el disfrute de todas y todos los mexicanos decretamos con los terrenos de fonatur tres nuevas áreas naturales protegidas los parques nacionales ricardo flores magón igualtulco dos así como el área de protección de flora y fauna bajos de coyula posteriormente decretamos también el parque nacional tangolunga estas áreas junto con el parque nacional huatulco suman diecisiete mil novecientas setenta y un hectáreas que garantizan la conservación de los reservorios de agua para el bienestar a las comunidades así como las playas las selvas el uso y el disfrute para el pueblo mexicano y si aún recuerdan al presidente andrés manuel lópez obrador por querer construir por estar construyendo el tren maya los opositores hicieron de todo contrataron incluso a eugenio derbez para que lo atacaran y dijeran que era un destructor de la naturaleza sin embargo estas acciones demuestran lo contrario con el presidente hay progreso pero también cuidado al medio ambiente ya que tocó el tema de los hospitales quienes de ustedes adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad recuerdan el caso del 2005 cuando el presidente andrés manuel lópez obrador lo querían dejar fuera de la presidencia hacia la carrera de la presidencia del 2006 si ustedes recuerdan incluso lo metieron hasta la cárcel al presidente andrés manuel lópez obrador lo desaforaron en el 2005 porque realmente representaba un peligro para los intereses mezquinos de los opositores también recordarán en abril de 2023 con la venta del avión presidencial el presidente anunció que el dinero obtenido por la venta se destinaría a construir dos hospitales uno de ellos en tuxtepec oaxaca el hospital comenzó a construirse en noviembre del mismo año en un terreno de cuatro hectáreas representa una inversión total de dos mil trescientos ochenta y cinco millones de pesos tendrá noventa camas contará con veinticinco consultorios de especialidades urgencias ginecología medicina interna pediatría cirugía infectología traumatología urología cardiología también va a tener tres quirófanos centrales sillones de quimioterapia tomógrafo y mastógrafo así que por lo menos más de quinientos mil habitantes de la cuenca del papaluapan tendrán acceso y derecho a la salud y estas son las acciones que realiza el presidente andrés manuel lópez obrador y que la oposición la oposición les molesta les molesta claramente no quieren que la salud sea gratuita los opositores por todo quieren cobrar por todo quieren ganar dinero porque para ellos primero es el dinero después el dinero y otra vez el dinero pero para el presidente andrés manuel lópez obrador no es así primero es el amor hacia el pueblo de méxico y lo ha demostrado una y otra vez así mismo sedena apoyen la rehabilitación del camino de oaxaca extran que inició apenas en junio del veinticuatro y ya va a concluir en noviembre de este mismo año como parte también de la consolidación de la estrategia de seguridad y la pacificación del país sedena junto a la guardia nacional inició la construcción de una compañía que tiene el puerto y tiene unidad habitacional en santa maría huatulco y para esta obra se destinaron trescientos cincuenta y un millones y va a estar lista para febrero del próximo año también la propia guardia nacional tiene ya construida una compañía en acatlán de pérez figueroa oaxaca en la cual también hubo una inversión muy importante como parte del compromiso del presidente con maestras y maestros de la sección veintidós de oaxaca y con los padres de familia la sedena también apoyó en la confección de cuatrocientos noventa y cuatro mil juegos de uniformes escolares para todos los distintos niveles educativos y esto gracias desde que el presidente andrés manuel lópez obrador claramente se dijo que el poder que la fuerza del ejército de los militares no está para reprimir al pueblo sino para apoyar y defender al pueblo de méxico de oaxaca a partir de que hoy precisamente iniciará la entrega a cargo del gobierno del estado y finalmente sabemos que el temblor del dos mil diecisiete y dos y del dos mil dieciocho afectó gravemente el patrimonio cultural de oaxaca dejando más de quinientos templos que quedará que habían quedado cerrados durante años y que gracias a este programa de reconstrucción con la secretaría de cultura y el gobierno del estado ya volvieron a abrir sus puertas para todas las comunidades con una inversión histórica de dos mil doscientos millones presidente al pueblo de oaxaca usted le puede decir misión cumplida no les falló en su gobierno se empezó a pagar esa deuda histórica y hoy el futuro de oaxaca es el porvenir el futuro con bienestar hay claro que sí todavía por hacer obras por concluir pero podemos estar seguros que con la doctora claudia la primera mujer presidenta de nuestra patria la historia de esa fraternidad con el pueblo de oaxaca seguirá y tendrá nuevos y hermosos capítulos amigas y amigos de oaxaca yo estoy segura que cuando el presidente esté en palenque cerca de tabasco su agua en chiapa su tierra cerca de veracruz su origen muchas mañanas amanecerá mirando al suroeste hacia oaxaca su escuela e inspiración sobre el significado eterno y profundo de la grandeza cultural del pueblo de méxico muchísimas gracias el presidente les manuel lópez obrador se puede ir tranquilo porque no le falló al pueblo de méxico y con eso nos quedamos muy contentos y felices